Piratas, no son piratas del asfalto, son piratas del agua, vamos a decir, bueno, están en donde, porque vieron que muchas veces se escuchan historias de piratas en la zona de Caribe, en las costas de África, esto es acá nomás. Sí, en el Delta, obviamente, de forma muy sigilosa y además robo de todo tipo, Antonio. Señor Nacho Botaro. Antonio, Carlos, así es, no solamente tenemos que hablar del delito en tierra, sino también en el agua, piratas. Estamos en el San Fernando, atrás mío está el río Luján, de la costa de enfrente, ya tenemos el partido de Tigre. Y es un delito este robo, especialmente de motores, porque todos los motores fuera de borda de los semirrígidos y rígidos que están transitando por el Delta, son todos importados y los repuestos también son de importación. Al haber faltante absoluto para repuestos y también para motores, están usando motores que están rondando los más económicos, cerca de los 5.000, 10.000 dólares, y van algunos hasta los 50.000 dólares. Bueno, quiero agradecer a Fernando de Giudice, Fernando es isleño, vecino aquí de Tigre. Bueno, contanos un poco, Fernando, cuál es la situación, porque hubo muchos robos de motores, especialmente. Exactamente. Bien, buenos días. Bueno, en realidad, el robo es de la embarcación completa, que es lo más normal, porque la desamarran o cortan los cabos, son las hogas que sujetan la embarcación a la costa, y de ahí se la llevan sigilosamente para desarmarlo en algún lugar. Porque muchos motores, especialmente los de alta potencia, no van sujetos al casco, digamos, con unas simples manillas, sino que tienen además tornillos, bulones, que los sujetan al... ¿Lo hacen de noche a pleno del día? ¿Cómo es? No, no, de noche. De noche seguramente, a pesar de haber gente que tiene cámaras. No vienen los piratas como antes, que tenían un parche en el ojo y una pata de palo, no. Es una persona cualquiera que aparece de repente, vienen en grupo de dos, tres, hacen la maniobra, se llevan a embarcación, y en un lugar más o menos distante o solitario, ahí empiezan con la tarea del desarme de la embarcación. Antonio Carlos los escucha, Fernando. Buen día. Sí. Gracias por el tiempo. Ahora, ¿esto es nuevo? ¿Es algo que empezó a aparecer ahora? No, no, hubo... Exactamente, sí hubo periodos, digamos, en que recrudeció la cosa, luego se atemperó un poco, pero ahora con el agregado de que, digamos, los procesos de importación, ¿sí? Son bastante complejos, digamos, entonces, claro, entonces resulta que, bueno, la obtención de los repuestos o piezas, porque consideremos que los motores primeros son todos importados, seguidamente los repuestos también son importados, son carísimos porque se compran a dólar oficial y se venden a dólar paralelo y un agregado de por las dudas. Entonces, con eso, el precio de la pieza, digamos... Es lo mismo que pasa con los neumáticos de los autos. Es lo mismo que pasa con los autos en la calle, te lo desguazan y te lo venden repuesto. Ahora, lo que pasa es que vos dejas la lancha en el muelle, no tenés ninguna clase de... Y el que no es con guardería perdió. Claro, no, bueno, pero hay mucho isleño que deja la lancha... Sí, sí. ...la puerta de su casa, que es el muelle. Sí, sí. No hay ninguna seguridad, ninguna vigilancia de nada ahí. Y hay prefectura, pero... No, pero no te da basto la prefectura. Bueno, sí, ocurre eso, justamente. A veces la prefectura, por ser una policía de carácter federal, está controlando rutas federales. Y, bueno, desatienden obviamente el río porque las unidades no son suficientes como para abastecer toda la demanda. Pero realmente, aquí lo importante... Primero que, en mi caso, por ejemplo, tengo la fortuna de poder guardar en la guardería cuando yo me voy a continente. Pero yo vivo en la isla y mi familia vivimos en la isla. De manera que sí o sí usan una embarcación y quedan en la muelle de mi casa, sí, sí, amarrada allí. Fernando... Y bueno, con cadena y todo, sí. Ayudame a entender esto, ayudanos a entender esto. Los delincuentes, porque muchos de los delincuentes que utilizan solamente en San Fernando, en Tigre, en Delta, en realidad, van a las casas que están vacías o de fin de semana y la verdad es que se hacen un festín, hay mucho robo también, ¿no? Digo, estos delincuentes que roban, en este caso, motores, ¿son los mismos? Porque tenés que conocer para meterte al río a robar, ¿eh? Porque no es escaparte por la General Paz, por la Panamericana. Acá es complejo conocer bien el río, digamos, cuando crece, cómo salís, cuando está feo. Bueno, sí, el tema de los robos en casas e inclusive intrusiones en casas, porque no solo la roban, sino que además hay casos en que le ocupan la casa y cuando viene el dueño, obviamente se la encuentra ocupada sin posibilidad de sacar a nadie. Eso está penado por el Código Penal, por el 181, el Código Penal. A pesar de ello, lo hacen igual, vacían las casas. Conozco un vecino que le robaron la casa y encontró a la cafetera en un lugar de una repartición oficial. Pero entraderas no hay, ¿no? Sí, dijo, ¿qué hago acá? ¿Eh? Entraderas no hay, digo, que vos estás durmiendo a la noche y te aparece alguien en tu casa. No, eso no hay. Hasta ahora no tenemos ningún caso registrado, por lo menos no, porque tampoco saben con quién se van a encontrar adentro. Claro. Si el dueño tiene una escopeta o algo por el estilo... Hay mucha gente armada. Está bien, digo, sí, sí. Pero, no, no sé si hay mucha gente armada, pero de repente no saben con qué se van a encontrar. Más los perros, que normalmente hay, que eso alertan un poco, entonces, pero cuando las casas están vacías, especialmente en la segunda y tercera sección... Perdón, ¿mucha gente viviendo en la isla? Sí. ¿Mucho isleño, mucha gente viviendo en la isla? Y hoy estamos, sí, estamos en más o menos 15.000 personas. Ha crecido sustancialmente la ocupación del territorio, que estamos trabajando en un tema de planificación del uso del territorio, porque la verdad que siempre el delta creció en forma muy anárquica. Sí. Por tanto, de repente, bueno, ahora hay que empezar a ordenar las cosas, que ya viene trabajándose, pero los procesos normales van más rápido que los procesos burocráticos, si se quiere. Sí, obviamente, suministro eléctrico y agua potable sigue siendo el gran tema ahí, ¿no? El suministro eléctrico corresponde a una zona empresa, que es Edenor, que tiene sus cortes. Normalmente, por semana, tenemos 5 o 6 cortes, microcortes, que dañan mucho los equipos. Sí. Pero además, el 100% de la isla carece de agua potable. Claro, bueno, por el tema del agua... Claro, y el 100% de la isla también carece de servicios de cloacas. Claro, claro. Por tanto, hay sistemas ideados para poder paliar estas deficiencias, pero obviamente no alcanza. La calidad del agua, por suerte, Aiza, de alguna manera, empezó a repartir, después de la pandemia, o durante la pandemia, mejor dicho, bidones con agua, que uno deja el bidón en el muelle y se lo cargan. Pero es un paliativo solamente para agua de bebida. Nada más. Para higiene, eso es el agua de río, con un tratamiento. Bueno, muchas gracias, gracias por el tiempo. No, por favor. No, no, al contrario. Gracias a ustedes. Nacho, muchas gracias. Sí, también. Lina, mañana, ¿no? Hasta luego, Antonio. Hermoso, bueno pasear.